Hola, 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 hola a todos, señoras y señores, muy buenas tardes, saludos desde aquí, desde Cali, Colombia, se habla Julián Pérez, el Profeta Loco, vamos a esperar unos segundos para ver quién se puede conectar, unos minutos, unos cuantos segundos, quiero saludarlos, ya retomando nuevamente acciones desde aquí, desde Cali, Colombia, compilando nuevamente todo lo que tiene que ver con el video, con las fotos, con los programas de radio, y bueno, quería hacer este streaming, hace rato no me conectaba y pienso que este año voy a hacer más streaming, finalizando año, bueno, ya entró Natalia Martínez, oh, Natalia Martínez es una gran fotógrafa de aquí, quiero que me confirmen si me escuchan bien, que me manden como un corazoncito, como que me coloquen un ok si me están escuchando bien, Cario Osorio también, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Feliz año, feliz 2018, y bueno, les estaba contando que este año voy a hacer más streaming, más video en vivo, por el emprendimiento que estoy llevando a cabo, a finales del 2017 hice una encuesta entre mis más cercanos seguidores y amigos y contactos, preguntándoles que, sobre qué querían que yo les compartiera, pues lo que he notado es un fenómeno, y es que me buscan muchas personas para pedirme opinión y consejo del tema de marketing digital, entonces, dentro de esa encuesta quería preguntar, les preguntaba a los contactos, a mis amigos, si querían un contenido de tutorial, un contenido de enseñanza, un contenido de tips, de consejos, en fin, en video, en podcast, en radio, y déjenme decirles que la temática que más fue votada precisamente no fue el video, que es lo que yo hago y la fotografía documental, sino el marketing digital, y para mí el 2017 fue un año poderosísimo, dentro del proceso de aprendizaje y familiarizarme más con las técnicas de venta, con las técnicas de comercialización, porque uno como realizador, como productor audiovisual, uno sabe que es un plano, sabe que es un encuadre, sabe qué cámaras usar, sabe qué equipo técnico usar, pero a la hora de comercializar, digamos que nos quedamos cortos, hablo desde la perspectiva de realizador y del productor como tal, como todos ustedes saben, o algunos, y los que no sepan, pues se van a dar cuenta, yo estoy adelantando un documental, una película, oh sorpresa, una de las grandes, de los grandes huecos es la producción ejecutiva, y los productores ejecutivos son los que consiguen los recursos para poder hacer básicamente la película, pero en el 2017 he aprendido de que no podemos quedarnos como realizadores, ni como productores esperando a que esos escenarios lleguen, sino que hay que salirlos a buscar, y ustedes saben, los que me conocen, los más cercanos saben que yo soy más de estar detrás de cámaras, de un perfil bajo, de estar detrás de, de hablar por un micrófono y que mi voz se escuche por ahí, pero que nadie sepa que soy yo, pero realmente para poder yo comercializar lo que hago, la película, mis proyectos, me toca hablar, y tengo que relacionarme, y me tienen que conocer, y he aprendido en este 2017 que hablando, tocando puertas, proponiendo ideas, no yendo a pedir dinero, ni plata, ni recursos, sino proponiendo y colocando oportunidades, es como se hacen los negocios, y como, como crecemos todos, como empresarios, como realizadores, como productores, se acaba de conectar Juli, Juli, un abrazo para ti desde Miami, y Daniela también está por allí, de estar atleta, y Mauro Valencia, que es un gran locutor, también acaba de entrar, un saludo para ustedes, bueno, voy a hablar de, de, de los que están en este momento, un abrazo para todos, Dani Marzán, Salserí 68, Natalia, bueno, Cario Osorio, bueno, tú has influido mucho Juli, te quiero decirlo abiertamente, porque eres una persona soñadora, y actúa inmediato, es decir, con Juliana, Juliana tiene una idea en la cabeza, y hay que hacerlo de inmediato, no se puede quedar solamente en la idea, y bueno, déjame decirte que también te admiro mucho, y Dani, Daniela Chávez, también, contigo estuve hablando el sábado por WhatsApp, déjame decirte que tienes un mercado impresionante, déjame decirte que tienes una, una, una comunidad a la que impactar de manera poderosa con tu mensaje de estar bien, de estar saludable, de hacer ejercicio, y déjame decirte que no puedes perder ese tiempo, ni a esos comunidades, a esa comunidad que tienes para poder generar una oportunidad allí. Mauro, Mauro Valencia, un, un abrazo para ti, Mauro, que, que aprendió mucho de Mauro cuando anima, es, mejor dicho, lo vi cuando, cuando yo estaba más pequeño, más joven, digámoslo de esa manera, Mauro Valencia era docente, era profesor en técnicas recreativas, y bueno, aprendí un montón de cosas junto con mi hermano, y bueno, un abrazo para todos ustedes, bueno, sí, ayúdenme a, a ver, bueno, díganme si me están viendo bien, si me escuchan bien, mándenme un corazoncito, sí, les estaba diciendo que en ese proceso del 2017, a través del marketing, he aprendido de que toca hablar, toca conocer personas, toca relacionarse, y toca aportar valor muchísimo, y es la mejor manera, existen dos maneras de vender, y les quiero contar ya mismo cuáles son, ustedes la saben, no hay problema, una es diciendo las bondades de tu producto, tu producto es bueno, es el mejor, es importado, está hecho con la mejor calidad, esa es una manera de que tú vendes, la otra manera para tú vender es enseñando, si tú le enseñas a tu cliente, a tu prospecto, algo, le aportas contenido y valor, te va a comprar, y eso es lo que he aprendido, mira, uh, acaba de entrar Dialcap, un abrazo para ti, Dialcap también, y Alex Konda desde España, un abrazo para ti, compañero, baterista, es compañero de la banda, donde yo hacía coros, se llamaba Envío Banda, o se llama Envío Banda, un abrazo para todos ustedes, regálenme ahí un corazoncito, colóquenme en, eh, una, una señal de que me están escuchando para no sentirme tan solo, eh, esas son las dos maneras de vender, una manera es tú demostrando las bondades de tu producto, otra manera es tú enseñando, yo me encuentro en este momento aquí en un, en un negocio, en un emprendimiento, en la empresa número uno, en la venta de cascos y accesorios de Cali, del sur occidente colombiano, es la mejor tienda, y aquí los productos que se hacen son, eh, que vendemos son importados, son de la mejor calidad, o sea, no existe otra tienda aquí en la ciudad que tenga un contenido de cascos más certificados y más buenos que los de nosotros, sin embargo, quiero decirles que hemos experimentado de que cuando le enseñamos a la gente, a la gente y a las personas que es un casco certificado, que es una norma ISI, que es una norma NTC 4533, que es la norma, eh, DOT, cuando le explicamos a las personas por qué una chaqueta tiene que tenerlo uno, por qué una chaqueta tiene que tenerlo otro, es cuando nos compran, y la gente se siente a gusto aprendiendo algo, entonces, eh, ese es un recurso y es un consejo que les quiero dar, lo leí en un libro, lo empecé a aplicar en lo que hago, y realmente funciona, o sea, muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que necesitamos tener el supremo conocimiento de todo y nos quedamos allí, ¿no? Demasiado análisis produce parálisis, yo me incluyo en esa lista o me incluía en esa lista, pero un propósito de este 2018 es salir a actuar, y algo tan sencillo como eso, mira, cuando tú le explicas a la gente y le enseñas y le muestras, la gente te va a comprar, vas a generar una venta, te lo dice un realizador audiovisual, un productor audiovisual, cuando yo le explico a la gente a través de la comunicación y le enseño, es cuando más me contratan, cuando yo le explico a la gente por qué utilizo un micrófono de una manera, por qué utilizo otro micrófono para otras cosas, es cuando me contratan, y quería compartirles eso, quiero decirles de que este 2018, a los que quieran seguir, voy a empezar a compartir conocimiento que tengo, hice un diplomado en marketing digital, en mercadeo digital, con técnicas, con métricas, con datos, con análisis, que quiero darles ese conocimiento, obviamente a mí me costó un dinero, pero yo lo voy a entregar de manera libre, de manera gratis, porque el conocimiento que no se comparte pierde todo su poder, tú puedes saber muchísimo, pero si no lo compartes, pierde el valor, pierde el poder, así que no sé si a ustedes les gustaría seguir recibiendo eso, la próxima semana vamos a lanzar una serie de podcasts, de audios, que los puedan descargar desde mi página web, y les voy a estar diciendo hoy, voy a estar en vivo, casi a diario, es una meta, voy a proponerme, en el 2010 hice un reto que se llamó el año del 2010, el año del video, lo en español, en ese entonces el YouTube apenas estaba saliendo, muchos blogueros, eran en, eran anglos, eran en idioma inglés, muchos blogs, muchos videos estaban en inglés, y poca información había en español, eso lo hicimos en el 2010, a mí me nominaron por allí junto con otros amigos, empezamos como 50, terminamos como 4, y hicimos todos los días un video, durante el 2010, todos los días hicimos video, 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 y lo denominamos el año del videoblog en español, este año voy a hacer streaming, puro streaming, 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 a propósito, ahora que Facebook cambió su algoritmo, quiero decirles que lo que más va a tener alcance va a ser esos momentos compartidos entre familia, entre amigos, entre personas cercanas, y el video, el video se sigue posicionando como el mecanismo número uno para poder alcanzar audiencia, igual este video va a quedar grabado, quiero saludarlos a todos los que están aquí, quiero que no se me escape ninguno, Max García, Marilyn, Marilyn está en Chicago, Marilyn, tengo que enviarte unos videos de tu boda, mejor dicho, ya pude comprimir todo eso, son 50 gigas de video, eso es mucho material, John Cairasco, un saludo para ti, John, que estás tomando unas fotos increíbles, unas fotos maravillosas, yo no sé qué es lo que estás haciendo, asumo de que estás capacitándote y aprendiendo más, me gustaría que me tomaras unas fotos así como las que estás tomando, John, Don Guitarro, un saludo para ti, Don Guitarro, cuéntame qué haces, qué haces, qué dedicas, bueno, Star Athletic Fit, sí, por supuesto, siempre, bueno, Dani, déjame decirte que lo que tú tienes es poderoso, quiero que vayan a la cuenta de Daniela, o de Star Athletic Fit, Daniela es una chica muy bella, muy inteligente, muy bonita, que le enseña a uno a mantenerse en forma, que le enseña a uno a comer, a desintoxicar su organismo y tiene un mensaje poderoso para todos porque ella es entrenadora personal, es certificada, ojo, ella no es que se puso a hacer deporte de la noche a la mañana, no, ella es certificada, su esposo es un profesional de la salud y nada más y nada menos que uno se mete a ver los videos de Daniela, uno se entretiene, se informe, se informa y aprende, entonces quiero que la vayan y la sigan ya mismo en Star Athletic Fit, yo le auguro un muy buen éxito a Daniela, yo sé que le va a ir muy bien con su blog, con su canal, cuando lo abra, pues, háznoslo saber para poder replicar y poder, bueno, comentar y que esta comunidad siga abriéndose. Les quería decir de que uno de sus propósitos en el 2018 es básicamente poder hacer streaming a diario, voy a compartirles podcast, videos, infografías que estoy haciendo, quiero agradecer a Carolina Gallego que es la persona que me está haciendo las voces en off y me está haciendo básicamente como los cabezotes para poder llegar a través del formato audio. Joab, Joab, si no estoy mal, Joab también es una fotógrafa increíble, poderosa, Mauricio Foto, pues, Mauro también es un fotógrafo increíble, yo estoy, mejor dicho, rodeado de personas supremamente talentosas, muchachos, déjenme decirles que cuando yo le doy me gusta a sus publicaciones es porque realmente las veo, las analizo, cojo lo mejor, me inspiro y aprendo. Y, bueno, quiero felicitarlos a todos ustedes. Les estaba comentando, antes de que ustedes se unieran, de que este 2018 hay que hablar más, obviamente, para generar mejores ganancias, mejores alcances en el tema económico y en eso estoy, en eso me he propuesto el 2017, para mí fue un año de aprendizaje increíble, poderoso, porque yo solo, simplemente los que me conocen saben que siempre he estado de perfil bajo, a pesar de que todos me conocen y que mucha gente me referencia, siempre he sido temeroso, creo que todavía me cuesta un poco estar frente a una cámara, pero hay que romper esos miedos, hay que romper esos temores, hay que deshacerse de eso y lanzarse. Tenemos que lanzarnos, muchachos, a conquistar cosas, a hacer que las cosas pasen, dice un dicho por ahí. Así que quiero impulsarlos a todos estos, y este 2018 va a ser ese año, donde lo vamos a impulsar, donde lo vamos a apoyar como comunidad. Ustedes lo pueden ver con los influenciadores que hay en este momento, como el Mindo Ortiz, lo pueden ver como todos estos muchachos que están saliendo adelante con sus sueños, con sus anhelos y que uno se entretiene, aprende y, bueno, saca lo mejor. Un saludo también para Chris Loaiza, que hoy que se unió. Chris Loaiza es productor también de Ovisual. Farid Duque, un abrazo, mi hermano. ¿Cómo vamos con América para este año? Yo soy hincha de América, soy americano, a mucho honor, orgulloso de llevar en mi sangre el color de mi equipo de fútbol. No, mentira, eso ya es pura carreta. Pero sí, soy americano y vamos con toda para este 2018. Ya logramos salvarnos del descenso, pero este 2018 yo espero que América haga un mejor papel, un mejor rol. Quiero que me cuenten a qué hacen ustedes, a qué se dedican los que de pronto no conozco mucho, que me digan a qué se dedican, qué hacen, qué les puedo ayudar. Ya les dije que este 2018 va a ser un año donde vamos a tener mucho streaming, muchos en vivos, muchos en directos. ¿Todo por qué? Porque el video va a lograr alcanzar y va a lograr burlar un algoritmo de las redes sociales para mayor alcance. Entonces, entre más video hagamos mucho mejor, entre más streaming hagamos mucho mejor, vamos a hacer que nuestras publicaciones tengan mucho más alcance. Recuerden que ya con lo que anunció Mark Zuckerberg de Facebook, básicamente el alcance orgánico se acabó, se terminó. Es decir, si tienes una fanpage, si tienes una publicación en Facebook que tú quieres, déjame decirte que el alcance orgánico se acabó, toca pagar. Pero los que dependen solamente de Facebook, es un consejo que les doy, humanicen más la marca, salgan al frente. Adiós y oigámosle adiós y olvidémonos de esas publicaciones de fotos con letras, imágenes. No, humanicemos la marca, eso lo hace muy bien estar atleti. Daniela lo hace muy bien. Lo que me encorazoncitos a ver si me están escuchando y si están en vivo en este momento, porque a veces siento como que, bueno, verá que sí me están escuchando, ¿no? Un saludo para Edgar, Edgar. Tropiradio.net, la emisora número uno en salsa tropical, música saludable, elegante, poderosa de todo el planeta tierra. Tropiradio.net, ingresen, están instalando página web. A propósito, yo creo que ya está al aire todo con el dominio, el hosting. Tengo que revisar. Tropiradio.net, un saludo para ti, Edgar. Edgar increíble, un profesional poderoso también de aquí de Cali. Les estaba diciendo, Facebook, cambió su algoritmo, lo pueden leer. Yo escribí un artículo, está en mi fanpage sobre Twitter y sobre Facebook. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? ¿Sí? Listo, unos tienen 20.000 seguidores, otros tienen 10.000, otros tienen 2.000, otros tienen 5.000. Sin importar el número de seguidores que tú tengas, lo más importante es que en este momento empieces a compartir contenido humano. Rostros de personas, adiós a las frases. Las frases, síguelas posteando, esas frasecitas de adelante, pues, yo puedo, vamos a sacarla. Todo eso síguelo posteando, pero apuéstale un poco más al video en vivo, a humanizar la marca, tu marca personal. Ey, muchos hablan de marca personal en este momento. Se volvió de moda hablar de marca personal. ¿Qué es la marca personal? Básicamente lo que uno hace y lo que te dice de uno. Pero marca personal no es solamente branding. Entiéndanme que yo veo muchos comunicadores sociales, muchos publicistas y muchos expertos en mercadeo hablando de marca personal haciendo branding. No, una cosa es marca personal y otra cosa es branding. Eso también lo vamos a ver y lo vamos a compartir aquí. Alexander, un abrazo para ti. Franco Nicolau. Uy, Franco, un saludo para ti, mi hermano. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va toda la vuelta? ¿Cómo va el tema de la música? Te felicito, mano. Alexander es un... Alexander Minasco es artista visual, ojo pues. Él es artista visual, si no me equivoco, me confirmas por aquí. Colócame un corazoncito si es así. Y se hace unos murales, se hace unas publicidades pintadas, pintadas. Ya montó su propio taller. Alex, comentémosle a la gente que está viendo o la gente que va a ver la grabación de este mini streaming. ¿Qué es lo que haces tú? Digámosle a las personas, vamos a seguir ya mismo a Alexander Minasco, que mejor dicho tiene un talento impresionante para la pintura. Lo mismo a Franco, con su música, Tropiradio con su emisora, Star Athletic con sus videos. Chris Loaiza, me dedico a verlo papi. Gracias papi. Chris Loaiza, Chris Loaiza hace video, hace radio, hace música, es productor de televisión. Mejor dicho, Chris Loaiza también, vamos a seguirlo rápidamente allí donde está. Bueno, Likras y estilo, oh, súper. Precisamente veo que es una marca y que es un almacén, que es como una tienda. Likras y estilo. Quiero decirte que ahora en adelante, un consejo, no lo digo yo, lo dicen los gurúes del marketing o lo dicen la gente que se mueve en este tema como pesa en el agua. Hay que humanizar la marca, así que sigamos compartiendo contenido de valor a través de las Likras y el estilo. Mucho marketing de contenidos. Voy a hacer un streaming hablándoles solamente de marketing de contenidos, cómo me ha dado resultado, cómo en esta tienda en la que estoy en este momento, que es la tienda de cascos, le ha dado resultado el marketing de contenidos. ¿Todo por qué? Por lo que dije al principio, hay que enseñarle a las personas, la gente compra, la gente se conecta y la gente está allí cuando tú compartes contenido de valor. Entonces, yo no le voy a decir a alguien las bondades de este casco. Yo le voy a decir es que este casco realmente tiene una certificación y que esa certificación dice uno, una, una y otra cosa. A, B, C, un, dos, tres. Mi esposa, se acaba de conectar, mi amor, te amo mucho, Lori Marule, ella es mi esposa, para quienes no sepan. Bueno, un saludo para ti, mi amor, estoy aquí en Tienda CRS. Y bueno, no, quiero decirles de que este 2018 es un año poderoso. Julito, Julito Espina también es productor audiovisual, hermano, déjame mandarte un saludo, creo que estás en Palmira. Un saludo para ti, Julito. Retomando el discurso, el tono de la conversación. Vamos a humanizar la marca, muchachos, vamos a compartir más, porque finalmente estas estrategias de marketing digital, muchas son gratuitas. El Facebook, el Twitter, el Instagram, esto que estoy haciendo es gratuito. Y eso lo podemos aprovechar para que nuestras marcas, nuestros talentos, nuestros dones o lo que hacemos, nuestro servicio, pues se puedan ver beneficiados de una u otra manera. Obviamente hay que pagar anuncios, hay que hacer campañas de Facebook, hay que hacer anuncios de Google, hay que manejar el SEO, hay que manejar el SEO, hay que manejar el costo por clip. Los que no sepan, todo este 2018 estoy dispuesto a enseñarles todos estos términos que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, que me acabo de certificar en eso, pero que realmente es una realidad y quizás uno lo escucha, pero no lo pone en práctica. Este 2018 es para ponerlo en práctica, es para hacerlo, no para que se quede en un conocimiento allí estancado, sino para actuar, para tomar acción. Así que, bueno, quiero compartirles eso. Para cerrar, si a ustedes les gustaría seguir recibiendo esto, esténse muy pendientes el lunes, porque el lunes voy a abrir mi página web con audios y con post montados muy prácticos. Como yo soy usuario también de internet y de las redes sociales, no me gustan los post supremamente largos, los long tail, los long tail funcionan para ciertas cosas. Entonces van a ser cosas muy puntuales, muy prácticas y al punto, para que ustedes las puedan compartir también. Créanme que más que likes, que seguidores, que fama, que reconocimiento, que cualquier otra cosa, me interesa mucho de seguir aportando valor y conocimiento. Lo tomo como propósito de vida, porque finalmente, ¿tú qué prefieres ser? ¿Algo que entretiene solamente o algo que ayuda a cambiar vidas? Entonces, esa es una pregunta que tú tienes que resolver. A ver, ¿tú qué quieres ser? Simplemente entretener a las personas y aportar valor a través de la alegría, la risa, el gozo, pasarla bien, disipar los malos pensamientos. O ser un agente de cambio, ser una persona que a través de lo que compartes, dejas una enseñanza. Bueno, gracias Dani, gracias Estar Atleti por mantener la audiencia ahí conectada. Realmente, bueno, mándenme unos corazoncitos allí, a ver, mándenme unos corazoncitos allí. Eso mantiene y hace que este video pueda llegar a más de seguidores de los que yo tengo y que puedan ver a otras personas que aparezcan en la noticia. Muchas gracias. Le mando un abrazo muy fuerte a Andrés Acosta, también que tiene una agencia de publicidad que está pronto también a lanzar su sitio web. Bueno, lo voy a hacer yo, les mando un saludo muy grande a todos ustedes, espero que les esté yendo bien con esos videos que van a hacer para la página web. Y voy a despedirme entonces ya, ¿listo? Quiero que de este streaming quede esta enseñanza. Lanzémonos a hacer las cosas, hagamos qué pasan, hagamos qué suceden, generemos valor, aportemos valor y veremos de que nuestros negocios, nuestros talentos van a ser monetizados, van a ser mejor pagados, van a ser vistos, van a ser alcanzados y vamos a poder vivir y disfrutar de la vida con lo que tenemos. Para eso realmente sirven las redes sociales, para uno poder conectar con personas, no solamente desde la pantalla, sino también a través del 1.0, relacionarnos y bueno, ¿por qué no tomarnos un café? Tenemos una cita con Daniela la próxima semana, quedamos de agendarla, para tomarnos un café y hablar de tu proyecto, que es un proyecto poderosísimo. Déjeme decirles, Andresito, Andrés, Edgar, Julio, mi esposa, Franco, Likras, Alexander, gracias. Gracias a los 10, 12 Biggurs, Juliana Loaiza desde Miami, Alex Conda desde España, John Cairascu, Max García, Marilyn desde Chicago, Dial Cap, Dial Cap, yo estudié contigo, Diana Castro, tú eres médica, un saludo para ti grandísimo, Mauro Valencia, bueno, todos los que están, Natalia Martínez, que fue una de las primeras, Calio Solio, saludos para todos ustedes, no les quito más tiempo, un abrazo y un beso, los quiero mucho, que les vaya muy bien, que disfruten este miércoles y chao, nos vemos, power, power, Dani, chao.